La iniciación con el bautismo Habíamos dicho el otro día que el bautismo ha quedado como sacramento pero no como iniciación, de tal manera que los cristianos somos bautizados todavía hoy como con un sacramento, el cual es verdadero pero sin percibir en el sacramento el misterio y el símbolo que hay en él y sobre todo sin hacer el camino iniciático que se debe hacer Quizás conviene que recordemos antes que iniciar en principio en historia de religiones significa introducir a alguien, a un candidato o en el mundo del mundo, por ejemplo el mundo de los mayores esto se hace por una iniciación juvenil o adolescente o en el mundo de los misterios esto se hace por ejemplo con los chamanes al introducirlos o con los novicios en el budismo introducirlos en la congregación, en la orden o también por en la iniciación sobrenatural es decir, en la entrada en el paraíso de la cual se pueden tener principios y experiencias en estar hay tres iniciaciones fundamentales las tres coinciden en algo fundamental, esencial y es un tránsito una iniciación siempre es un paso de la infancia a la madurez, por ejemplo la toga entre los romanos los cultos iniciáticos sexuales en los tribos de África actuales que debieron durar en todo el paleolítico y lo que sí dura y esta suele hacerse es la iniciación o para el chamán, para el sacerdocio o para una orden religiosa que también va del mundo laico al mundo religioso y en cuanto a la iniciación trascendental se hace de este mundo del mundo de los sentidos o de las experiencias al mundo de la totalidad que es el de la eternidad esto es un tránsito es lo primero y es fundamental entender que se pasa de a y segundo este tránsito además contiene siempre una doctrina secreta de forma que, por ejemplo, en África como el guía de estudio en las tribus del centro sobre todo lo que era el Congo Belca antiguamente se tiene al muchacho que ha de pasar a la madurez durante 15 días o un mes en los bosques es iniciado en mil secretos los sexuales también pero sobre todo es iniciado en la ciencia de los abuelos se le hacen los cuentos se le cuentan los cuentos las historias del nacimiento de la tribu y de los compromisos de la tribu es decir, se le hace adicto a la tribu esto es importante porque en las religiones justamente el tránsito consiste en esto en que tú vienes de un mundo pagano y entras a un mundo sagrado y esto se hace con una iniciación teológica tanto para la entrada a una orden religiosa como para la entrada al sacerdote que sería el seminario y se entrega un conocimiento secreto digo que para la tribu en sí suele ser el relato que también durante siglos se transmitió corralmente el relato de los mitos de la tribu del totem del clan sin los cuales el hombre no puede vivir evidentemente digamos los las grandes claves de la interpretación del mundo a este responde el bautismo sin duda después cuando se trata de la vida religiosa pues se le entregan los secretos de la congregación secretos es decir los ideales las metas y si hay secretos iniciáticos propiamente dicho es decir misterios como hacían los templarios por ejemplo también se le entregan y cuando se trata de la eternidad de la entrada en la eternidad esto suele hacerse en la hora de la muerte con unos ritos especiales seguro de que el hombre hace un tránsito también de esta vida a la otra y al entrar en la otra es iniciado por algunos de la otra parte el alcance del San Miguel por ejemplo o algún santo o algunos santos o conocidos que los introducen en la otra vida así que en la vida iniciática tenemos dos cosas esenciales pasar de a y un contenido teológico en el bautismo el bautismo como tantos sacramentos como todos los siete si son ustedes clásicos los siete sacramentos sino como tantos sacramentos tiene el doble contenido clásico que nos viene del mundo de las religiones antiguas primero un tránsito que explicábamos el otro día un tránsito que se hace de del mundo caduco del mundo del pecado de los siete vicios que vimos en el peldaño y los peldaños que bajan se sumerge uno en el agua el agua como saben diré ahora enseguida que apretenece a la iniciación teológica es purificadora y al pasar por el agua es a la vez sumergido en el vientre del agua en el seno del agua y sube sube hacia arriba por los siete peldaños positivos las siete virtudes que le introducen en un mundo que es ya el otro es decir que en el bautismo no solo se pasa de un mundo pagano al mundo cristiano sino que según San Pablo y como veremos ahora se pasa del mundo caduco al mundo trascendente por eso dijimos que para los primeros cristianos estaba claro que el rito de la muerte que como hemos visto se hace en todas las religiones el cristiano lo hace en el bautismo esto es es nuevo de forma que no solamente pasamos de la irreligión a la religión o de la paganía al cristianismo o de la vida o de la muerte a la vida a las tinieblas a la luz sino que pasamos además de esta vida transitoria y caduca a la vida eterna y definitiva el paso que los demás hacen en la muerte el cristiano lo hace en el bautismo y además este bautismo es un segundo nacimiento esto pertenece ya a la tradición a la entrega a la entrega a la entrega del secreto del bautismo a la teología el cristiano que es sumergido es sumergido en el agua el agua como saben es para todas las religiones no solo un lugar de purificación todavía hoy el ángel por ejemplo todo el mundo sabe que el agua purifica la entrada en la iglesia se hace por santuarse con agua bendita que purifica también de las suciedades que uno arrastra consigo desde el mundo pasajero al mundo eterno sino que además el agua tiene la gran simbología que vio el diálogo y es que es el seno materno nacemos en agua y volvemos a nacer en agua igual que dijo Cristo a Nicodemo con toda intensidad si no nace uno de nuevo de nuevo dice Jesucristo no entra en el reino de los cielos y cuando Nicodemo pregunta Jesús dice Nicodemo pregunta ¿y puede uno volver al seno de su madre para volver a nacer? y Jesús contesta si no naces del agua y del espíritu con lo cual Cristo dice que el agua es un segundo seno materno ¿y por qué? primero porque en el seno materno somos engendrados y este agua no se engendra esto es importante segundo porque el agua es el lugar de la muerte aquel que se sumerge en el agua no sobrevive en el bautismo somos sumergidos en el agua y morimos esto es importante a la vida mortal por tanto cuidado con la interpretación aquí de la muerte que esto pertenece a la teología el que es sumergido en el agua es devuelto al seno materno desde el cual vuelve a nacer segundo el agua es un sepulcro en el cual el que se sumerge pierde la vida se muere en el agua por eso los que hemos sido bautizados en Cristo en su muerte hemos sido bautizados y como el agua además de ser lavadora limpiadora es el lugar de todas las latencias de todas las las largas en el agua todo es posible la vida nace del agua fermenta en el agua el agua por debajo de si contiene todas las posibilidades las latencias el hombre al sumergirse en el agua se sumerge en aquel mundo de infinitas posibilidades de forma que muere a la vida que muere no que en bien esto porque si no parte del bautismo es una iniciación mortal y es vital el hombre en el bautismo muere pero muere a la muerte y desde la muerte a la cual ha muerto nace a la vida por tanto el bautismo no es en sí terminalmente un lugar en el cual somos sumergidos y en el cual morimos sin más sino que morimos en la muerte de Cristo que es la muerte de toda muerte o la resurrección el seno de la resurrección Cristo resucitó en el seno de su pasión y de su muerte pues en esta muerte cuando somos sumergidos nosotros los cristianos volvemos a nacer a la vida a la vez que morimos a la vida que no es vida digo que esto pertenece a la entrega del secreto porque con esto se entregaba luego el conocimiento de la eucaristía en los últimos días de la iniciación o preparación del bautismo porque la eucaristía como sabéis es el final del bautismo ya que el que come de este pan vivirá para siempre el ritual de la vida de la vida moribunda que muere en el bautismo y de la vida definitiva que nace al volver a emerger de las aguas está confirmada por el pan de la vida y el que come de este pan vivirá para siempre esto se entregaba en los últimos días de la iniciación bautismo pero tenemos que recordar todavía otra cosa así como el agua es el seno materno del cual se nace pero es un seno en el cual están todas las posibilidades el que pasa por este agua una vez que renace de ella todo es posible para él y el mundo de la fe es un mundo de posibilidades Cristo dijo si puedes creer para el que cree todo es posible esto es muy importante subrayarlo porque el hombre hace cada día la experiencia de lo imposible pretendemos mil cosas y no las logramos la fe es el lugar de la experiencia de lo imposible hecho posible de forma que si uno cree los milagros de cualquier categoría son positivos así que tenemos una primera parte creo que esencial en el bautismo y esto deberíamos reinstaurarlo es decir volver a ponerlo de moda porque pertenece al alma y al cogollo del bautismo muchos estamos bautizados y no sabemos que hemos pasado de un mundo que muere a un mundo que no muere tampoco sabemos que hemos pasado por unas aguas las cuales tienen tal capacidad de contener posibilidades latencias que una vez que hemos pasado por ellas todo es posible hasta la vida eterna y tercero no sabemos saber tampoco que lo que los demás pasan y sufren cuando mueren el bautizado lo ha pasado lo ha sufrido en el momento del bautismo y por tanto al ser iniciado en realidad lo que has hecho ha sido entrar en la vida eterna y en la eternidad ya de forma definitiva esta forma definitiva que ya dije el otro día que se explica de mil maneras en los textos primitivos que habrá que reinstaurar también otra vez y que en el baptisterio de San Juan de Letrán era visible incluso por la forma de la construcción aquí Danielu en la Nueva Historia de la Iglesia puso unos textos que él conocía mucho y solía explicar en lo que llama la iniciación cristiana en la página 109 donde dice lo siguiente hay dos etapas esto es la apología de San Justino durante la primera se instruye al que desea convertirse y se le enseña a vivir cristianamente aquí el secreto de una nueva vida que se entrega luego cuando ya conoce la fe ya demostrado ser capaz de vivir como cristiano se le admite a la preparación inmediata de carácter litúrgico que es la explicación del ritual porque sobre todo en Oriente el ritual hace es un sacramento es decir uno no puede sufrir o gozar no puede someterse a un ritual religioso sin que automáticamente suceda lo que el ritual dice es curioso esta dimensión la hemos perdido pero no la hemos perdido todo la hemos perdido cuando lo dicen así o sea que el ritual hace unas cosas y al hacer unas cosas hace que estas reviertan sobre ti y hagan sobre ti lo que ellos dicen que hacen y eso lo hemos perdido lo hemos perdido tú vas a comulgar y sabes perfectamente que te dicen que es el cuerpo de Cristo y lo es y tú vas a recibir un bautismo esto es la la automaticidad de los sacramentos que aquí está muy subrayada es peligrosísima tú llevas a un niño a bautizar y si logras que le tiren agua en la cabeza que lo llevas a bautizar en realidad ha quedado en nosotros la facticidad de la cosa si tienes la desgracia de que el agua del bautismo te toque la cabeza hijo ya estás arreglado esto viene de la iniciación primitiva digamos que hemos perdido la dimensión pero no la hemos perdido del todo así no sé si a ti te sumergen en un por una tirada no vas bajando siete escalones te sumergen y subes y esto lo haces y te dicen pues si lo haces ya ha sucedido en ti uno no puede bajar al bautismo sumergirse y salir sin salir una criatura nueva cualquiera nos dirá esto lo haces o sea que allí los diáconos te bautizan te sumergen y queda hecho lo que está pintado es decir la figura de bajar tú estás renunciando a siete mundos malos te metes en el seno del agua recoges sus posibilidades y subes cada vez más arriba por siete mundos buenos por siete planetas hasta llegar al cielo y esto ya sucede en el bautismo pero ya me lo han dicho digo que quizás esto no te lo han dicho pero en realidad ha quedado en nosotros el residuo de esto tú sabes que si llevas un niño al bautismo y te le meten el agua en la cabeza queda bautizado es esto lo que pasa es que luego no sabes decir que significa quedar bautizado pero si sabes que hay un automatismo si tú bajas la escalera y la subes quedas bautizado tú vas a comunicar por distraído que vayas y te dan el cuerpo de Cristo pues ya es como lo hay si tú vas a casarte y aunque no tengas muchas veces como te empuja tu madre a que te cases por la iglesia pues si al final un cura te cae pues ya sales casa esto es residuo de lo que entendían las primitivas si tú te acercas a una iniciación y haces lo que dice la iglesia es decir el ritual el ritual hace en ti lo que significa uno no puede ser bautizado sin ser bautizado esto si que suena bien verdad si pero que significa ser bautizado esto es lo que ya nos suena uno no puede ser bautizado sin ser bautizado pero ser bautizado significa que has pasado de esta vida a la otra y cuando vayas a la otra no has de pasar nada de ella esto es lo que no sabes pero sabías que estás bautizado el bautismo según la vida que se verifica siempre por inmersión ya lo vimos se hace normalmente en agua de fuente y comporta una triple inmersión que es la de las tres personas del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pues somos sumertidos en la Trinidad que es la imagen del mundo el mundo es trinitario entonces lo dijimos una vez menos habrá que decirlo otra vez es trinitario el mundo entonces si eres bautizado en la Trinidad estás centrado en aquella dimensión del mundo donde la Trinidad es el árbol del mundo es la vida eterna en el mundo en cuanto tiene de eterno opera a la vez la remisión de los pecados eso está claro ¿por qué? caramba porque no es posible que tú bajes los siete mundos de los pecados sin dejarlos detrás de ti o es posible bajar una escalera sin dejar la escalera detrás de uno es posible no si tú bajas los siete daños déjalos siete mundos y quedan perdonados como vas a empezar a preguntar si te han perdonado los pecados si tú los acabas de dejar pero con la simbología es auténtica si yo me descuelgo de un pecado tras otro no voy a preguntar al final y ya se me han perdonado los pecados no lo has visto no hay más ¿cómo estaría en la significación? y te meten en los siete virtudes del espíritu ya las tengo pero no has visto que subía siete peldaños si los has subido tienes dentro las siete virtudes que es un mundo curiosísimo pero para ellos es sagratísimo esto hace lo que dice es el mundo de la creación y a la vez de la remisión de los pecados el don del espíritu el don del espíritu de la vida eterna así que al pasar por el agua retires toda la potencia del agua que engendra para la eternidad este último aspecto queda subrayado por las numerosas alusiones al agua viva que aparecen en relación con el agua siempre es viva son yudor agua viva siempre el agua viva por eso se decía que debía ser o de fuentes o de ríos o de mar y no agua estancada todavía la llamamos agua viva nosotros el agua muerta es el agua del charco el agua viva es el agua de la fuente que vive en Salta que tiene burbujas pero pues este agua es la del bautismo ¿por qué? porque hace ese agua viva contiene la vida y da frutos de vida eterna en el árbol por ejemplo el agua viva designa el agua de la vida su simbolismo parece dependerte de Ezequiel y del apocalipsis tal es que da también el origen del símbolo bautismo mal del pez aquí es maestro tertuliano un gran pensador seglar africano del siglo III nosotros somos peces y Jesús es el cristiano ¿se acuerdan? el símbolo cristiano es el pez como somos cristianos somos peces y los peces nacen en el agua gracias ¿no es esto ya lo ha significado ya? nosotros no nacemos en el agua ¿dónde has nacido como cristiano? en el agua porque eres un pez y como este agua es la renuncia al mal y la adquisición del bien el día que tú vuelves al mal o pierdes el bien sales del agua y ¿qué te pasa? que mueres como el pozo es una simbología es inmensa el padre el padre Daniel había reunido mucho material por otra parte el Hermas Hermas es Hermas es un ¿conocéis a Hermas? era hermano del papa Pío I en el año 150 y estudió un libro que se llamaba el Poimen el pastor el pastor de Hermas es conocido y Hermas en el pastor compara la inmersión bautismal con el descenso de Cristo a los infiernos es decir que Cristo bajó a las aguas de la muerte para hacer las aguas vivas y desde entonces nos bajamos desde la muerte a las aguas para pasar por las aguas y salir a la vida pero recuerden que la idea de la bajada a los infiernos que expliqué una vez aquí desde los de los viejos Hermas es latino es romano pero aunque la palabra Hermas es de esclavo posiblemente debía ser un esclavo con lo cual sabemos que si Hermas era esclavo su hermano Santío I el papa era esclavo también él está lleno de tantos esclavos en el primer siglo en el siglo digo que estos son romanos los griegos en cambio cuando hablan del descenso a los infiernos dicen que Cristo bajó a las profundidades las profundidades de todo el corazón de todo el eje de las cosas ha sido santificado por Cristo y las aguas que son la cuna o el seno de todas las vitalidades de todas las posibilidades de vida en las profundidades del agua en lo más profundo del mar y de los ríos ha abarcado Cristo y por esto nosotros al tocar el agua somos bautizados en la muerte de Cristo luego viene ya la unción y que es el la entrada la confirmación y al el resto recordemos que Cristo como Juan Juan II fue bautizado en el Jordán que son aguas vivas justamente si a esto añaden ustedes lo que dice el catecismo para adultos de los obispos alemanes que hemos hablado también bastantes veces en la página tres seis siete tienen los textos de San Pablo que si son fundamentales desde otro ángulo si si quieren leer el bautismo es muy corto pero está muy bien resumido desde la página trescientas sesenta y dos los siete sacramentos son tratados rápidamente pero muy profundamente en el catecismo alemán trescientos sesenta y dos son diez páginas hasta las trescientos setenta y tres está todo el bautismo vale la pena leerlo porque se lee en veinte minutos y está todo todo eso eso es lo que quiero decir todo lo que teológicamente es necesario saber pero los obispos alemanes que son típicamente teólogos y teólogos por tanto pensadores filósofos teólogos hablan muy poco del ritual ya saben que Lutero desde Lutero los alemanes han perdido bastante el sentido del ritual los católicos también pero quizá no tanto y por esto el bautismo de este catecismo para mí es un bautismo pues teológico una máquina de bautismos pero no tiene espíritu le falta la simbología y como la simbología no es científica si el alemán es científico culo es un defecto aluden a ello pero demasiado brevemente tendrán que rellenarlo rápidamente porque vendrá cualquier día se nos exigirá volver a las profundidades de significación del bautismo como todavía otra vez tendremos que hablar de San Pablo cuando habla del nacer y morir en Cristo en el bautismo lo dejo pero para que vean la profunda y hermosa esto es lo más difícil de esta tarde la profunda y hermosa idea que tiene San Pablo notar que San Pablo es un hombre que viene de lejos pero con con interrupción los apóstoles eran judíos se se arremolinaron junto a Jesús y al cabo de tres días salieron cristianos al cabo de tres años sin demanda una iniciación evidentemente de dos o tres años de vida pública de Jesús pero sin rupturas con el judaísmo en cambio Pablo que no conoció a Jesús es un convertido con ruptura era un judío y fariseo observante celoso y duro y se hizo cristiano por una caída simbólica de no de simbólica o real da igual pero muy simbólica y caída de cada vez tuvo que atearse de lo que adoraba cosa que no les pasó a los dos por eso San Pablo posiblemente percibió mejor que nadie lo que de novedad tenía el hecho de ser cristiano cuando uno como nosotros ha llegado poco a poco al cristianismo pues se encuentra con un patrimonio que no se ha ganado ¿verdad? no lo aprecio demasiado también cuando uno viene de la miseria a ser millonario me imagino no he pasado la experiencia me imagino que debe ser fortentoso y San Pablo pasó esta experiencia pasó después se lo supo que era miseria lo de antes de la búsqueda en realidad y que había descubierto a Cristo con una visión totalmente nueva y entonces en San Pablo el más estridente el testimonio de la novedad de lo cristiano los apóstoles llegaron paulatinamente a lo nuevo es decir que amanecieron como el día vino la primera pintura rosa en la montaña luego la aurora luego la luz y los ojos se acostumbran en cambio Pablo pasó de la tiniebla a la luz y esto es lo que hace el bautismo justamente Pablo digamos que es un bautizado los demás no son bautizados en el sentido que el bautismo es una iniciación que puede durar una temporada pero iniciación pasas de la muerte a la vida San Pablo percibió este golpe del bautismo ya saben que lo bautizó Ananías en Damasco y Ananías era un escenio estamos totalmente seguros de esto lo curioso es que fuera un escenio y que tuviera resistencia a bautizarlo porque recuerdan los actos de los apóstoles cuando Pablo cae del caballo se va a Damasco bueno cae del caballo y queda ciego y pregunta ¿qué voy a hacer? pues vete a Damasco a la vía al camino que llaman central se llama el decumanus mayor la gran vía central de Damasco y ahí pregunta apuntala a Ananías y este te va a decir lo que has de hacer ni siquiera le dijo la voz que lo va a ojar y entre tanto Ananías recibe una visión y le dice llegará un tal Saulo y le inicia en el cristianismo y Ananías que era muy escenio y muy judío dijo enseguida tengo oído que este es un gran perseguidor de nosotros le dijo a la voz y la voz dice no te resistas y cuando acuda te ademas y acudió Pablo totalmente devastado ciego a tientas Ananías le saluda salud salvo hermano le instruye y lo bautiza y dicen los actos como recordarán cayeron entonces unas escamas de sus ojos esto es fundamental primero porque a través del agua se disolvieron las escamas y segundo porque por primera vez después del bautismo San Pablo vio claro cayeron las escamas de los ojos que otra inicias tú vienes tonto de la vida te lavan bien como cuando naces te lavan bien y entras en una vida decente caen las escamas de los ojos pero esta caída de escamas por yo ser tan estruendosa que Pablo entendió para siempre lo que había sucedido en el bautismo el bautismo de Ananías y lo dice de unas formas en el margen de la muerte hemos sido bautizados en la muerte de Cristo de forma que ya no morimos nosotros estamos en Cristo mi vivere Cristo yo vivo en Cristo ya Cristo está junto al Padre por tanto yo que estoy bautizado en Cristo estoy ya junto al Padre pero dejando esto para otro día que es la fórmula de la iniciación si quiero recordar lo que aquí los obispos dicen en la página 367 de Pablo primero primera carta a los Corintios 12-13 para San Pablo retengamos el marco porque el cuadro lo pondrá ahora San Pablo yo pongo el marco para que no se nos vayan los colores demasiado San Pablo ha hecho la experiencia del bautismo sabe que a través de la muerte de Cristo destructora de la muerte ha pasado de la muerte a la vida y sabe que la experiencia de la muerte que hace todo mortal él ya la tiene hecha en el bautismo digo que esto lo veremos otro día pero dicho esto ahora Pablo sabe que está ya de la parte de las cosas definitivas esto es muy importante y esto si debe saberlo cristiano estamos después del bautismo en la parte en la orilla de las cosas definitivas los demás por ejemplo los inmortales y a veces los cristianos si no practicamos y somos como toca practicar no significa ir a ser cristiano a lo mejor estamos en la parte de aquí es decir hemos cruzado el cordón del bautismo pero no nos está atrás y nos hemos quedado en la orilla de llegada de la entrada Pablo sabe que está en la otra orilla que la otra orilla del curso del lago de la vida es aquella orilla donde las cosas son definitivas es decir en esta vida se nos prometen las cosas en la otra se nos dan pero en el bautismo pasamos de esta vida a la otra por tanto no estamos en la en el lugar de las cosas que se prometen sino en el lugar de las cosas que se dan y por esto en el creyente la vida eterna está empezada ya y San Pablo lo dice aquí de tres maneras increíbles primero todos nosotros hemos sido bautizados en el mismo espíritu esto es la hermandad universal pero como puede suceder que el cristiano no entienda bien la expresión San Pablo es definitivo hemos sido bautizados en el mismo espíritu que el Espíritu Santo estamos en la parte de Dios todos judíos y griegos esclavos y libres es decir estamos en aquella parte de la vida donde ya no hay judíos y griegos noten que esta es una diferencia de religión judíos y paganos el cristiano está en la parte de la vida donde no hay distinción de religión entre judíos y paganos es decir entre cristiano y no cristiano no está el cristiano no está lo que está nos preguntamos pero bueno vamos a ver nuestra religión no es la verdadera tú estás en la orilla número uno en la dos eso no se aprende en la vida fíjate que experiencia que yo tener San Pablo él que era un judío tan judío como para decir hemos sido bautizados en el mismo espíritu iguales somos ya judíos y griegos en ese espíritu es decir que un griego no bautizado es igual que un judío bautizado o un griego bautizado igual es un cristiano es igual que un cristiano cualquiera somos cristianos iguales y lo mismo pasa con esclavos y libres estas diferencias religiosas o de estamentos de clases esclavos y libres en esta tierra siempre existirán ¿verdad que sí? por eso San Pablo está en la otra orilla y esto se ve más claro en los Gálatas carta de los Gálatas 3.27 o Colosenses 3.11 los que habéis sido incorporados a Cristo por el bautismo desde esta incorporación pertenecemos al cuerpo real de Cristo ya estamos en su cuerpo en aquel que está en la eternidad os habéis incorporado a Cristo por el bautismo os habéis revestido de Cristo y ya no hay distinción entre judíos y gentiles los cristianos no hacemos distinción estamos en la orilla número uno esclavos y libres igual que los los corintios de Árima no hay distinción entre judíos y gentiles en vez de griego pone gentil ahora esclavos y libres y alguien europeo aquí sí que estamos en la primera orilla hombres y mujeres pero y esto todavía no ha sucedido si uno es cristiano ya está en aquel lugar donde esto es verdad ahora si uno está bautizado pero no es cristiano está en aquel lugar donde esto todavía no es verdad y aquí es verdad o no es verdad esto en el mundo occidental esto no es verdad pero en el mundo occidental muy bautizado desde siglos está en la orilla de antes del bautismo es experiencia para eso y además insistamos en que es mucho más difícil para Pablo decir que no hay distinción entre judío y gentil que para el cristiano decir entre judío y musulmán o entre cristiano y musulmán el judío es mucho más absoluto mucho más recalcitante que el cristiano por tanto no hay distinción no hay distinción entre sintoísmo y cristianismo no la hay repitamos pues los que hemos sido incorporados a Cristo por el bautismo habéis sido revestidos de Cristo ya no hay distinción entre judíos y gentiles esclavos y libres hombres y mujeres todos sois uno en Cristo Jesús una sola cosa y Cristo Jesús está en la parte del Padre donde todos somos hermanos otra idea de la unidad es la de Efesios 4.2 sed siempre humildes y amables este consejo parece que se da sin darnos cuenta de que se da a gente que ha pasado el bautismo es decir aquel que está en la parte de Dios en la otra orilla muestra siempre la siguiente cara la fisonomía siguiente siempre humildes y amables comprensivos sobrellevándoos mutuamente con amor manteniendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz un solo cuerpo y un solo Espíritu como una sola es la esperanza de la vocación a que habéis sido convocados un Señor una fe un bautismo un Dios Padre de todo que lo trasciende todo lo penetra todo lo invade todo la totalidad de Dios hay más que un Dios y todos estamos dentro digo que con ello San Pablo nos empuja un poco a esta experiencia que deberíamos de alguna forma recuperar en el bautismo y que nos hace conscientes de que estamos en aquel lugar donde estas cosas ya son reales en este mundo caduco todavía no lo son pero nosotros como estamos en la otra parte aunque vivimos en este mundo no somos de este mundo somos aquellos que damos testimonio de que estas cosas son realmente verdad y creo que para terminar esta parte del bautismo al más alta lo del nacimiento en Cristo y la muerte de Cristo que veremos con más detalle también en el bautismo sacramento de los obispos alemanes si conviene que subrayemos estas realidades que para Pablo son realidades no es que estar bautizado es como si ya estuviéramos en la eternidad no estar bautizado es hacer que la eternidad ya esté empezada en nosotros ya estamos en la parte de la eternidad esta va creciendo en nosotros no estamos en la parte donde la eternidad es una conquista a la cual se ha de llegar todavía se ha llegado ya con el bautismo y estas cosas que tanto deseamos la unidad del mundo la unidad de los hermanos la caída de fronteras religiosas o raciales o clasistas esto ya es real entre los cristianos lo es esto es otro tema pero es real después del bautismo esto es así está claro que pertenecemos al mundo futuro donde estas cosas serán reales o son reales y si estamos en él el mundo futuro es nuestro presente es lo que le dice a la gente bueno vamos a discutir cuando Ananías tengo entendido que algo así le dice le dice Dios cuídamelo que es vaso de lección vaso de lección y se comprende lo que es lo vaso de lección tenía una misión este hombre pero simbólicamente vaso de lección vaso es que Dios quería decir que era un vaso donde Dios se estaba derramando se iba a derramar no no que es esa simbología el hebreo no tiene adjetivos y vaso significa es una elección es un lugar de elección es una elección es sustantivizar es como decir hijo del hombre en vez de decir humano el hijo del hombre es el hombre un vaso de lección es una elección es un sitio un sitio es una persona claro es un lugar de elección en él está una elección mía eso que es y tienen cuidado con esas expresiones hebreas porque como no tienen adjetivos como son muy pocos adjetivos entonces hacen siempre el adjetivo con un sustantivo un lugar de elección es una elección por ejemplo un hijo del hombre es un humano hijo de perdición es un perdido hijo de elección es un elegido comentábamos antes en el grupo antes de que haya llegado usted que que bonito es que se vuelve otra vez a toda la simbología y que todas las cosas que lo queremos vivir y que lo empezamos a vivir así como que no nos lo debemos guardar sino que siempre que podamos irlo transmitiendo para que aquello se vaya extendiendo cada vez más esta inquietud y y comentábamos también pues que lo peor que puede ocurrir en Dios es no tanto el ateo que que al final estamos en una forma de creencia como el silencio y el pasaje por eso es interés en poder en hablar y en hablar aunque haya gente que se oponga o lo que sea pero en hablar para que suene Dios 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 hablar por un lado y ser sobre todo porque uno habla siendo no porque es eso que estamos diciendo esto es una realidad esto no son palabras somos ya de la otra vida entonces lo somos naturalmente irradiamos lo decíamos el otro día cuando esto se siente y se vive en un grupo pequeño no hay para qué ni es posible hacer por ahí propaganda de grandes marchas yendo por la vida pero sin grupos pequeños que irradien este es este es el futuro que viene si lo sabemos y lo practicamos y lo somos en grupos vitales o vidaces y lo toco ¿y cómo empezaron? ¿cómo hacer un grupo de estos pequeños que que hacer para bueno yo veo de repente grupos que son son como diría yo pues como como el pastor y su rebaño los ha recogido ¿no? pero normalmente esto se aglutina solo y el grupo con su vida se va dictando su conducta no hay que escribir ni constituciones ni cosas raras el grupo se reúne pues cada tanto o cada circunstancia especial o cada cual son muy autónomos los grupos pequeños yo creo que una vez que se ha encontrado un grupo una una sintonía espiritual primero no hay que perder porque entonces ya aunque se esté lejos el grupo existe ¿no? pero el segundo lugar conviene cultivar y hacer alguna reunión en la cual o se celebra algo o se comenta la la escritura por ejemplo o se hacen inquietudes esta categoría de forma que cualquier día lo vas lanzando y no sabes cómo pero esto va aprendiendo que como el fuego pero aprende a partir de pequeñas comunidades no a partir esto no vendrá de Roma ni de la diócesis ni de la palabra son como pequeñas señas que se están poniendo si 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 se cae en el terreno que es fértil pues saldrá algo en el próximo y este sucesivamente la vida la vida es muy larga no termina nunca la vida es muy larga no termina nunca la vida es muy larga la vida es muy larga pero ya insisto en que momentos como ahora donde el descreimiento es universal y donde incluso los creyentes tenemos más de descreídos que de creyentes ahora esto no está demostrando tenemos unas unas zonas estériles de desierto por dentro por el alma incluso en los ritos y en los sacramentos hemos fabricado desierto por todas partes es decir que somos ateros en gran parte aún digo en estos momentos en que tanto ahí fuera como dentro se establece el desierto de la incredulidad o tal la manera mejor ya que la palabra no es bien recibida es ser seria y como nunca faltan ocasiones para dar testimonio no con espamiento sino poder ser enidad o de tranquilidad o decir una palabra justa o de perdonar en un momento difícil esto conquista el mundo puedes pensar en una persona que está muy angustiada si, si todo no puedes decir nada la paz es una actitud ¿no? es una actitud es una actitud es una actitud eso es fundamental la actitud mira San Pablo de su actitud sacaba estas cosas que el resto son proféticas todas y uno se está preguntando yo de mi actitud sacaría lo mismo tocaría es que si es importante una actitud porque cuando echas mal es es un recurso infinito pero también por ejemplo cuando lo que tú vienes pues no hay tiempo pero luego si nos queda un tiempo que tú no vienes lo que ya sería para no perder esta seguridad y este grupo pues leer cosas como hicimos el año pasado y hacer una especie es que yo considero que estos grupos deben bueno como decía el padre Errán el otro día hay que volver a la iglesia primitiva y la iglesia primitiva los grupos funcionaban y cuando llegaba el apóstol pues tenían su educación así que a lo que fuera pero se pasaban meses sin que llegar y como el futuro es del mundo secular y como dijo el papa proféticamente las futuras digamos los futuros ministerios están en las comunidades de base estas comunidades se han de inventar el sistema de tener su diácono sin ordenarse de parte es su responsable que cada uno tenga una palabra que decir oportuna que si hay quien administre algo para los pobres como hacían los primitivos pues haya un responsable y que alguien cuide que las reuniones cuando se convoquen sean totalmente vivas vivas y no conviene colgarse de la escuela y no porque cada vez serán menos significativos menos significativos si se empieza un grupo así yo diría que hay que empezarlo ya contra las consecuencias grupo engendrador de futuro y fiel a la iglesia y depender muy poco del sacerdote el sacerdote es un paso esporádico no programado pero ya de San Pablo cuánto pasaba o cuánto podía bueno si tenemos la oportunidad de levantar pues bien pero tampoco sea como un bastón que si se nos cae no podamos seguir andando es que este es el peligro el Burst von Balthasar decía que estaba cansado de que los grupos se murieran cuando el sacerdote no aparezca es que claro lo como es colgarse colgarse lo esperas todo y está por un respeto y muy brutal te mantienes en cambio cuando un grupo es homogéneo y no hay presidente es mucha más necesaria la cohesión no estás colgado de nadie entonces la cohesión puede ser artificial si hay un aglutinante uno pero si no hay aglutinante y el grupo es el aglutinamiento entonces el grupo es vital debe ser la partididad de esta clase del grupo sea el caministe y el pura cuando aparezca es uno del grupo quizá para la Eucaristía tomará la presidencia si no llegamos a tener permiso para que el seglar la presida pero en cuanto es como estas órdenes que nacieron en la era media y en el renacimiento por ejemplo los ambas de dios y los maristas que nacen órdenes seglares y ordenan curas de ellos para sus necesidades que nunca pueden ser superiores los curas es que el cura es un servidor del grupo no el presidente y el menos significado lo cual da muchas respuestas de algo porque muchísima y si lo volvemos a tener un grupo clericalizado por no estar pendiente del cura y el día que cae un cura que no esté el gusto del grupo el grupo se disuelve hay que caer incluido de la clericalización porque estamos en el modelo y aquí además que no hay protagonismo no debe haber que se pueden ver que se puede ver cuando no lo sabe mientras lo coinciden ya muchos sepan lo Facebook y